¡Suscríbete al canal! Yo solo te pienso desde que te vi Y mi alma entera se muere por decir Que solo tus besos me llenan de amor Y en mi pensamiento te llevo contigo Te entrego en la luna mis deseos de amar A una niña linda que sea muy especial Si te soy sincero me muero por ti Me mata el deseo de hacerte feliz Hasta la madrugada Ay contigo mi niña yo quiero bailar Y mi alma entera y mi corazón te voy a dar Entre notas y versos te voy a besar Y bailemos hasta la madrugada Tus ojos no mienten te puedo decir Que cuando me miras algo sientes por mi Si solo supieras lo que me inspiras amor El alma me diera tu cuerpo y tu calor En la madrugada Ay contigo mi niña yo quiero bailar Y mi alma entera y mi corazón te voy a dar Entre notas y versos te voy a besar Y bailemos hasta la madrugada En la madrugada Dame de tu alegría En la madrugada Pa' vivir de tu vida En la madrugada Llévame a tu universo En la madrugada Que en la noche niña yo te espero En la madrugada Yo por ti, yo por ti seré la paz, la poesía Pa' adueñarme de tu risa Pa' adueñarme de tu amor Gracias por ver el video